Hola, no avisaste Bueno, aquí Hola, no avisaste Hola, no avisaste Ok, chicos Ya están Creo que solamente me hace falta Ah, no, ustedes son cuatrimestre No, ustedes son cuatrimestre, perdón Se te fue la luz No, ustedes son cuatrimestre ¿Quién es Fer Martínez? ¿Cómo crees que no? Pues si no entras Ahí está Ok, oiga chicos Nos voy a mandar en un rato Les voy a mandar un correo electrónico Y ahí, este Manda sus evidencias, ¿sale? Ve que les dije Toman una foto A el libro, a la página que están resolviendo Junto conmigo Y este Y la va subiendo Traten de subirlas así en orden Igualmente 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 vayanlos guardando En el archivo de Word O en el archivo Si lo quieren guardar en PDF Bueno, pues está bien Permítanme Permítanme Este, vayan guardando Todas así Ya sea en Word O en PDF Si las quieren guardar Pero así vayanles dándole el orden Iniciamos desde la página Creo que es la página Ahorita les digo Aquí tengo mi libro Nada más el puro libro profo De la libreta también Permítanme Desde la página Dos, tres, cuatro Hasta Bueno, ahorita vamos en la catorce Vamos a terminar la quince O sea, así le van dando ese orden Ustedes Este de De las páginas del libro ¿Sí? Y obviamente En otro Archivo No sé si El primero le quieran poner Book Work O solamente Book Y en la otra Not Book ¿Sí? Para que si vayas Teniendo un orden de todo Y las vayas Las subas Porque Además Ya estamos casi casi Este Ya estamos casi casi Sobre las calificaciones Ya me imagino Que nos van a pedir Nada más deje de mandar este Todo en Entonces profe Tenemos que Todas las actividades Ponerlas en orden En un archivo Las del Y las del Libro Las vamos a mandar Por favor ¿Cuándo se las tenemos que mandar? Es lo que ahorita estoy Poniendo Sale Ahí Alexander Espero Bien Pues tú Mándalas Yo voy a Darte hasta el día Sábado Me están preguntando También hasta qué hora Pues mándalos Durante hoy Mañana Sábado Durante todo el día En la noche Yo las voy a checar Hasta el domingo ¿Sí? El domingo Abro un espacio Para Para ustedes Este Traten de mandarlas Pues de preferencia En la mañana Antes de las 12 Pero ya después de las 12 Me pongo a checar Y ya después Ya no agarro la computadora Para nada ¿Sí? Ahora me vas a decir Es que se las mandé A las 11.59 Del día domingo No, ya no checo nada ¿Ok? Hasta el día sábado Es el último día ¿Qué pasó, profe? ¿Mandé? ¿Qué pasó, profe? ¿De qué hablas? Ah, ahorita Ahorita vuelvo a repetir Para entrar al chivo Eso Ahorita en la bolita Le entramos al chivo Este Entonces Hasta el día sábado Me mandas Todas tus evidencias A un correo Que te voy a mandar Más tardecito ¿Sí? Y este Ese correo Es nada más Para ustedes Estoy como Tengo Cuatro cuentas Estoy Seleccionando Una para Seme Una para Cuatri Y una para Seco Entonces A ti te voy a asignar Una cuenta Nada más Y ahí es donde Vas a subir Este Tus evidencias De esto Repito Word O PDF En orden ¿Sí? Armas un archivo En donde le vas a poner Libro Book Y armas otro archivo Donde le vas a poner Notebook ¿Sí? Y ahí pones Las fotografías Puedes poner A lo mejor Dos En una página O una en una página Si quieres ¿Sí? Lo único que estoy viendo Es que tengas Resuelto Todos los ejercicios ¿Sí? Y te repito Si veo un ejercicio Este O Ya de O más Voy viendo más Te voy bajando Dos puntos ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque todas las respuestas Te las estoy dando Por lo menos Ya tienes asegurado El nueve El diez Pues ya te lo ganaste Si tienes todo resuelto De una manera Correcta ¿Ok? Pero tienes un errorcillo Ahí Que se te pasó O no lo hiciste O lo hiciste Con la Este Con la rapidez Ya te voy a ir bajando Dos puntos ¿Sale? Entonces Eso lo van subiendo Hoy, mañana Sábado Durante todo el día Ahí sí el sábado Si te quieres pasar el sábado Doce Una Dos Tres de la mañana Poniendo todo Pues ya Yo el día domingo Inicio a las doce del día Y ya no dejo entrar a más ¿Ok? Pues ya sabes que ahí se registra La hora ¿Sí? Si hay algún reclamo Es que se lo mandé Pues ya eran las cuatro de la tarde El día domingo No Ya no Por eso también está este video No Ya no Yo te di hasta el día sábado ¿Sí? Día sábado en la noche O madrugada ¿Sí? Doce del día Del día domingo Yo empiezo a checar Este Que me hayas mandado Tu archivo Y empiezo a guardarte una calificación ¿Sí? Para cuando a mí me pidan Este Calificaciones de Cuatri Pues ya las tengo Listas Y este Y tú también Te voy avisando ¿Sabes qué? Ejemplo Jimena Padilla No me has mandado nada Señorita Vas con Cinco de calificación ¿Sí? Entonces Al rato te mando Ya la La cuenta Ya la tengo Pero ya no me acuerdo bien Es que las tengo grabadas Aquí en el computador Y no me acuerdo bien Cómo iba ¿Sí? Entonces nada más voy a A ver este El El nombre de la cuenta Y ya te la mando ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? ¿No más preguntas? Ah ¿Me voy a mandar por el chat Su correo, profe? Sí Efectivamente Ahí te lo mando Sí Y si no Pues mañana Lo 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 preguntas Pero sí De preferencia Ahí hay que se quede Se quedan guardados Este Todos ¿Sale? Ok chicos Entonces Vámonos Con lo que sigue Y recuerden también Todos Porque veo aquí A casi la gran mayoría Excepto Circe Jimena Sí Sí Jimena Que están con cámaras apagadas Los videos También los checan Y si en algún momento Yo Pero está prendida la mía También la tengo prendida Sí Ah bueno Es que luego se ven así negras Pero Sí 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 Por eso nada más pregunto Si no me voy a poner loco Como la del video Ok No estás en clase Te retiro No No es cierto No pero sí O sea nada más avísenme Porque este sí O sea Excepto A las que le nombré Circe Pues aquí la veo Este Con el cabello güero Creo que trae un suéter azul O no sé que sea Pero Jimena Padilla Creo que trae El suéter de la escuela Dime Circe Ok Es una cobija Ah es una cobija Perdón Ok Jimena Padilla No sé si trae el suéter de la escuela Pero se le ve un suéter azul Y ya de ahí veo Cámaras negras Apenas Pablo Hasta que veo tu cara Pablo Miguel Arellano Nada más le alcanzo a ver La La oreja Estás de lado En tu cámara Ahora sí Aquí tengo Órale Lumberto Ajá Sí 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 Pues veo que Portalentes Sí García Martínez Creo que trae una blusa blanca Porque está a la mitad Sí Y así Yo se los digo Porque De verdad Ayer me dijeron Que me checan los videos Yo pensaba que nada más era así Pero no Que me checan los videos Y que fulano Sutan y me engano No tienen cámara encendida Entonces Eso también Va a ser Un motivo Para que Me digan ¿Sabes qué? Como no soy una instrucción Bájale un punto Y pues obviamente Para mí son cosas Irrisorias Son cosas Simples Sí Mira muchas veces Ni estoy viendo La cámara Sí La hago pequeña Sabes que ahí es donde Enfrente de tu Computadora Tienes un Espacio en donde Puedes ver a todos En un cuadro Este Pequeño Sí Y ya los voy pasando Sí O también En donde Tengo de participantes Pues ahí los veo Ahí se ve nada más Quien tiene cámara encendida Ahí luego Luego se ve Cámara roja Villalobos Quiere decir que no está Citlali Pues quiere decir que tampoco está Está roja y cruzada Roja clavijo Roja Yolotzin Roja Juan Roja Reyes Si tienes algún problema De cámara Pues también Dímelo Yo lo paso ya No pasa nada Pero a mí se me hacen cosas Irrisorias Que me digan Por no tener Porque si es parte Del reglamento Por no tener cámara Ahorita Este Se va a bajar puntos Entonces Tienes todo bien Y nada más por la cámara A bajar puntos No Dígame Es que estoy en el celular Profe Sale pues Ya con eso Y no tiene Bueno Sale Ya Bueno Ya veo lo de mi cámara De mi computadora Es que No se conecta Órale pues Sale Bien Entonces ahora Me paso a la siguiente página Ok Ya terminamos The number one The listening Ok Me paso a la siguiente página Lo que les dije La última vez Demonstratives Ayer No la otra vez Ayer efectivamente Ayer With this topic This This one This Those ones Ok Ayer les di una introducción Of this topic Hoy La vamos a ver De forma completa Para que sepas What is the objective With this topic Alright So the topic is The topic is The Monstratives In means Equals to The Demonstrate Ok Demuéstrame ¿Cómo me vas a demostrar? Pues con tu dedo Nada más Alright And here we have Two positions Ahí está Near Objects Remember that Yesterday I told you Near Cerca Y el otro es Far Objects 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 Near Cerca Far Lejos If sometimes You watch This program Dora I always put This This example Of Dora Because There is one Lesson Dora Has Using botas En botas Botas ¿Dónde Estás? Near ¿Dónde? Cerca Ya después Se alejaba Botas Botas Where are you? Far ¿Dónde? Lejos Ah ok Near Far Ok So Near Cerca Far Lejos But obviously You use your Your fingers Yes To demonstrate To demonstrate Where the things are Ok So We have Singular Yes We say This This is Ok So Obviamente Tienes un objeto Cerca This is This Is A Pen This Is A Book This Isn't A Table This Isn't A Laptop Sale Entonces Singular This is Alright Plural Is Equals To say These Are And then We have These Are Pens These Are Books These Aren't Tables These Aren't Tables These Aren't Laptops Ok Laptops Ok So This Is For Plural Ok Alright So For Plurals You are Going to Use This Are Ok So Basically This Is Singular Desire Plural Ok Problems Con Esto No Contéstenme No 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 Alguien decía Manifiestense Porque de verdad Estoy así Estas son como Clases de Espiritismo Que no Los veo No me No me No me Contestan Ok Bien So Singular This is Plural This Are Ok Y También Para Responder Puedes Utilizar This One Or This Ones Ok Entonces Si te Si te Digo This Is A Pen Y tú Empiezas A buscar Tengo Como Veinte Aquí En Mi Mesa Ok Y señalas Uno This One And I Tell You Yes Te Digo These Are Books Y Tengo Como Veinte Libros En Mi Mesa Y Te Señalo Unos Y Digo These Ones Ajá Ok So So También 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 A Utilizar One In Singular And Ones In Plural Para Señalar Y Asegurarme About The Object So These Objects Are Near Todos Los Objetos Que Están Cerca De Ti Right Estamos Hablando De Una Distancia For Example Considerate Un Metro Aproximadamente Are Cuando Son Muchos No Profe Are Cuando Son Muchos Ajá Exactamente Ok Entonces Estoy Considerando A Distance Of One Meter Aproximadamente Ok Bien Para Objetos Far Tenemos La Misma Singular Is Equal To That Is Examples That Is A Pen That Is A Book That Isn't A Table That Isn't A Laptop Ahora El objeto Está Lejos Estoy Considerando Una Distancia De Dos Metros Ok Y Entonces Ya Con Igual Con Mi Mano Si Más O Menos De Donde Estás Sentado Date Una Distancia De Dos Metros Y Más De Ahí Y Más Ok Si Levanta Tu Mano Y Solamente Señala El Objeto Y Vas A Decir That Is Tiene Que Ser Singular That Is A Flower Si Pero Señalas Con Tu Mano Ok En Caso De Que Quiere Decir En Plural Plural Is Equals To Those Are Examples Those Are Pens Those Are Books Those Aren't Tables Those Aren't Laptops Hoy Laptops Tables Tables Books Friends Ajá Bien Cuando son plurales Those Are Igual Date una distancia De donde Estás Sentado Ok Dos Metros Y Más Y Señala Objetos Plurales Those Are Flowers Those Are Bicycles Ok Entonces Este Tema Es Súper Importante Porque Cuando vas A una Tienda Departamental Walmart Ahorrera Sam's Etcétera Ok Regularmente Es lo que le dices Al que trabaja Ahí Ok That Is Con tu familia No También Cosas nuevas Que salen Ah This Is Milk Y lo señalas Con tu mano Ok O también Para los chiquitos Ok Para los niños Que tienen Uno Dos Tres años Que apenas Están con el vocabulario Si Y obviamente Le dices Ah This Is Milk These Are Vegetables Y lo demuestras Con tu mano So This Is The Topic Ok Y También In this Topic Lo último Alright Para asegurarme Que me estás diciendo Dígame ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia hay En this Is A this Cual 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 Otra vez Repite Ajá Ajá Lo voy a señalar Estás hablando De este El que está señalado Con una Ahí Flecha morada Lo voy a cambiar De color Con una flecha roja Este Ajá Ok Ese es singular Para decir Esto es Y el de abajo Estos son Singular y plural Ah ok Sí Sí Ya entendí Ok Bien Y Lo mismo Esto es de acá That is Esto es Pero el objeto Está lejos Dos are Estos son Pero los objetos Están lejos Ok Y también Para reafirmar That one En caso de que Ser singular O reafirmo Dos ones And I Answer I respond Yes Ok So Este es el tema De los Demostrativos Ok Ya le he tomado Un screenshot O Están anotando Para Pasarme No No Espérense Un poquito Estoy bien Ya quedó Ya quedó Ok Vamos a ver Entonces Este tema Yes In the book Ok In the book Entonces Estábamos viendo Esta parte Chequense la mano En la página 15 Alright Chequense la mano De estos People Check the position Also Ok So Then You Can Say Alright So The instruction Is Look at The pictures And complete The sentences With This one That one This one Those ones Ok So What is the objective That you check the position Of the person And check The object is Near Or far Si están lejos Ya saben Cual Que palabras son Si están cerca También ya saben Que palabras son Ok So Con el número uno El objeto Y singular O plural Ya vieron The number one The object is Near Or far Far Ok Vamos a ver entonces Que solución Nos da en la primera Those Ones Are My Favorite Bueno de acuerdo Lo que nos dice el libro Está lejos Alright Far Yes Entonces aplicaríamos Dos ones Ok Bien La chica The number two The object Is Near Or far 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 Singular Or plural El objeto que está subrayando con la flecha Singular o plural Singular Singular That one I like That one In the corner Ok Ok Number three Check the object Is Chequense la posición Ahora del chico Está Lejos O cerca Near Near So the number three Singular Or plural The object Plural Singular Plural These ones Are Very small These ones Are very small Talking about the chairs Ok Y ahora chequense la posición de la chica Near Or far Near Singular Or plural Singular Singular Sería entonces This one Has An electrical Outlet Ok ¿Ya copiaron eso? Yeah Yes Ok Si tú quieres hacer una pregunta Ok Si tú quieres hacer una pregunta Lo único que vas a hacer Vas a Intercambiar Si Esta parte Ahora lo voy a poner acá Voy a poner Una división aquí Y voy a cambiar esta parte Y entonces nada más digo Is this a pen Ahí está la pregunta Is this a book Ahí está la pregunta Ok Con el otro lo mismo Intercambio solamente El orden Ok Are these Pens Ahí está Solamente cambio el orden De These are For are these Si Es tan fácil una pregunta No tienes que hacer otra cosa Right So Intercambias posiciones Is that a pen Obviamente El Question mark Ok The other is the same Ok Intercambias los órdenes Si ya tienes una pregunta Are those Pens Y ahí tienes ya la pregunta Ok No tienes que hacer más Solamente Inviertes el orden En dar esa cuestión Alright Ok Entonces En el último ejercicio Que vamos a hacer hoy Aquí en tu libro Te dice Hasta la letra D Y ahorita nos regresamos allá Hasta la letra D Right here Ahí tienes ya la flecha Look at the picture This picture here You can see a table Chair You can see the man here You can see a picture Here And things Ok Debes de poner atención To this picture Ok Y la distancia que tiene The person Yes Of the different objects Alright Entonces Rapidísimo This one Y chequense También lo utilizo para todo This one Alright Tenemos The number one Is this A Drawing To Your Office Yes Yes It is Ok Número dos Is my desk Here In the corner So The desk Is singular Or plural Singular Singular ¿Cómo dirías entonces? ¿De dónde está? Chécate la distancia Ok Let me do this Let me do this Check the distance Bueno No creo que es este This is the desk Chécate la distancia Near Or far Near Near Entonces ¿Qué pondrías? This is This is Excellent This is My desk Here In the corner Ok Ok Now Three What's Green Thing Here Yes Green Thing Here Está refiriéndose a esta Ya te puse una Una flecha Alright This thing Singular Singular Or plural Singular Or plural Guys Tell me Solamente agarra un objeto verde Alright Only one Is singular Or plural 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 Singular Solamente agarra uno Alright So if I'm telling you one One is singular Okay What's Que vas a poner This 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 Exactly What's this Green Thing Here And What Are Ahora sí Nos voy a circular One Two Singular Or plural Plural And What Are Those Those Checo la distancia De la persona Están un poco lejos Alright Those What are those ones On the round table This Green This green one Is my chair And those Are more chairs Those Those ¿Qué voy a poner? Those One Or those ones Once Those One Excellent Porque Those Ya sabes Que es plural Those Ones Are more chairs Y hay parte Ahí tienes Chair Que diga Ahí tienes Are Yes Next And Think On your desk What Are they Things Things Is plural Or singular Plural Plural Ok Entonces ¿Qué vamos a utilizar? Those And Those Things On your desk What are they? Are My files And documents Files Singular O plural 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 Voy a poner En un Recuadro Lo voy a señalar Más bien Lo voy a señalar Esas cosas Que están ahí Chequense La distancia Del tipo Ok ¿Qué vas a utilizar? Near Or far Sale Ahora dime La palabra Dos Dos Excellent Dos Dos Are Files And Documents And Dos Ok And What's Think Think Here Dos No No This No Is And What Is This Pink Thing Here A place For book A place For books Books I Never Look Look at It Ok Bueno mañana voy a reforzar este tema Alright The demonstratives Lo que te tienes que aprender Lo que tienes que aprender Ya lo copiaron Ok Nada Pues nada más tú recuérdame que no tienes libro Pero también no te tardes tanto Porque si no como te voy a ajustar Ajá Sí Ah sí que sí se los entregaba el mes Sale Sí Sí Entonces Bueno Y aprendas esta parte nada más de near and far Las palabras que van con near y las palabras que van con far Yes Teacher en la V8 ¿Cuál era? Si era dos ¿En la qué? En la V8 Pero tienes ahí números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9